Aquí estamos compartiendo ya nuestro segundo bloque y la charla que tuvimos con el Secretario General de Luz y Fuerza Córdoba, el señor Gabriel Suárez, que así continúa. Yo creo que en este momento las diferencias que se están tomando y la grieta famosa y todo esto nos perjudica a todos. Fundamentalmente cuando digo todos, no estoy diciendo a los que nombro primero, sino a todos los que de alguna manera estamos peleando el día a día. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, si no se proporciona desde el movimiento obrero una propuesta clara para ayudar, van a venir momentos complicados porque ya el pueblo empezó a movilizarse. Esto que ha pasado en estos días, al margen de las movidas en las plazas, la del 17 del sector netamente político, la del 18 del movimiento obrero. Y bueno, está diciendo tratemos de salir de esta crisis pero no perjudicando al pueblo. Y está la figura, bueno, fuimos por Bizantin y no volvimos con nada. Entonces la gente entra a sentirse... Son amagues. Claro, entra a sentirse como diciendo, nos tiran una como para poder oxigenar y después nos quitan el oxígeno. Entonces se trabajó muy mucho, que era lógico, el tema de cuidar de la salud de la gente, con la vacunación, todo está bien. Pero llega el momento que la gente va a decir, es una función lógica y real y responsable del Estado presente. Bueno, nosotros queremos un Estado presente en todo sentido. Y acá va a venir la discusión de fondo. Porque ¿quién va a levantar la patria que no seamos los trabajadores? Y si no, custodemos entre todos a que no se sigan deformando los precios que van en contra del crecimiento económico de cada familia. Y dentro de un año vamos a decir que el poder adquisitivo de una familia tipo no va a ser 75.000 pesos que tienen que tener de sueldo, sino va a ser 150. Y entonces, ¿a dónde estamos hablando? ¿De qué inflación estamos hablando? ¿De qué situación real, económica, alimentaria, salud? Todo esto va a ir creciendo de una manera que a mí me preocupa. Porque yo esto ya lo he visto, ya lo hemos vivido y yo ya a mis 62 años ya estoy mirando otra situación. Ya entro a mirar la patria libre, justa y soberana en el marco de que analizo la vida de crecimiento de mis nietos. Yo ya no pienso tan solo en los representados de luz y fuerza, en mi persona por tantos años, por lo que viví con mi viejo también. Pero yo me preocupa la juventud. Sí, la sociedad. Porque la juventud debe ser el seguimiento del crecimiento. O sea, no los hombres mañana, que es una realidad. Es lo que se viene. Es lo que decimos nosotros, el famoso cambio generacional. Que a muchos les molesta. Pongamos una actualización doctrinaria. Pero hagamos algo, y entre todos, porque si no, no le vamos a ayudar al pueblo a salir de esta crisis. Si no sale el sector del laburo, a plantearse la unidad con una sola consigna. Defender los intereses de los laburantes, de la clase a la cual representamos nosotros. No tiene otra cuestión de andar permanentemente tratando de quedar bien con los sectores de la política, del poder económico, cuando desprotegemos a nuestros representados, que son los laburantes que la están pasando mal. Que son los que los han puesto en el celular. Y nosotros tenemos que ver a por esos intereses. No hay otra. ¿Y en Córdoba? En Córdoba yo veo una particularidad. Hoy día lo decía en la central de Enfune. Si estos marcos electorales se mantienen como están, en el 2023 va a haber un cambio de gobierno en la provincia, va a haber un cambio de directorio en la empresa provincial de energía, un marco legal vaya a saber cuál, pero siempre la resistencia y la pelea de los sectores, de la fortaleza, de mantener el convenio, de mantener la empresa del Estado, van a seguir existiendo. Luis Fuerza es la caracterización de esas realidades. En Córdoba veo una situación compleja para lo que es el peronismo. Y cuando hablo del peronismo, hablo de los trabajadores. Y cuando hablo de los trabajadores, me refiero al movimiento obrero. Y el movimiento obrero de Córdoba, indudablemente que todos vamos a esperar que se resuelva lo nacional, va a tener que generar una unidad de conceptos, de criterios, de políticas propias del sector en el movimiento obrero, la defensa irrestricta de las conquistas de los trabajadores y volver a potenciar fuertemente esto con las movilizaciones en la calle. No hay otra alternativa, no existe otra alternativa. Que yo le decía a los compañeros de día en la Dianfune, nosotros estuvimos resistiendo. Del 2018 a la fecha, 2018 en una pandemia identificada, la pandemia real que vino a posterior, y nosotros decimos, bueno, ahora ya de las resistencias queremos pasar a la ofensiva. Porque si no pasamos a la ofensiva, con lo que te dicen, porque hay que ser responsable en esto. De la mayoría de los sectores te dicen, va a haber alguna modificación en el tema de las estructuras de sostenimiento de las leyes laborales. Pero tenemos que ser claros que nosotros no las vamos a permitir. Y eso es lo que tiene que entenderse, y eso es lo que se debe difundir, y eso es lo que se debe contagiar. Por eso yo creo que el movimiento obrero ha empezado a comulgar con estas ideas, y Córdoba no va a ser la excepción de lo que pasa en el resto del país. Y nosotros tenemos un gran desafío, pasar a la ofensiva, porque hemos demostrado que no entregan 12, resistiéndonos, acordando, eliminación del artículo del convenio, nos toca otra pelia, que es cómo recuperamos los puestos de trabajo genuinos por la terciarización, cómo generamos ingresos de personas genuinos por la bolsa de trabajo, lo que dice el convenio, y haber una apertura en la sociedad como se está haciendo, eso solo dijimos, 50 y 50. Entre 50 el gobierno, 50 nosotros, ya acabamos todos encolumnados para levantar EPEC. Pero no se hizo nada. EPEC está a la deriva, nuestros verdaderos patrones en los cordobios se nos plantean por qué tan alta la tarifa. Bueno, son cuestiones que hay que discutir. Y ahora se viene una incorporación tecnológica que nosotros tenemos que estar adelantando. No es esto, el tema de los medidores inteligentes. Los medidores inteligentes son una estructura que carga datos, va a un sistema, ese sistema pasa a un centro de monitoreo, tanto un centro de control como un monitoreo, y ver la frecuencia y la necesidad. Pero para eso tienen que tener las líneas en condiciones, porque queda medio un medidor si no tienen las líneas en condiciones. Si te están robando energía, entonces, bueno, estos son los nuevos desafíos. Y yo veo que hay cuestiones que mueve la empresa rápidamente como para dejar posibles grandes negocios acomodados. Pero sabemos que quedan dos años y las cosas que están haciendo las empresas se van a tener que modificar porque están mal hechas. Están mal hechas. Pero bueno, lo que yo le digo a los trabajadores, recién hablaba de los compañeros de la alimentación. Yo realmente le mando un abrazo fraterno como Sindicato de Luz y Fuerza, el nombre del Consejo Directivo, porque han sido uno de los sectores que más han tenido que perder en este tiempo. Y parece mentira, ¿no? Porque es una industria que no se paró. Y parece mentira, pero es la realidad. Porque el negocio siempre sigue siendo para los grandes grupos del poder concentrado de la economía y de dónde que saca ahí, de lo laborante. Por eso reflejo en el Sindicato de la Alimentación ese concepto de criterio de defensa de los intereses propios. Nosotros también de toda la vida tenemos el mismo concepto. Pero yo creo que hay que contagiar más. Y esa unión de la cual hablas vos, ¿no? No hay otra. Hay que hacerlo y yo creo que en este momento fortalecerse en la unión es lo único que los va a salvar. Fortalecerse en esa unión. Porque del otro lado, como vos dijiste recién, y sin nombres de lo que pueden ser o quiénes son, del otro lado sí se fortalece. Del otro lado saben lo que quieren, han estudiado, saben perfectamente cómo manejar la situación, tienen los medios para hacerlo, comunicacionales, de poder, de dinero, todo. Y de este lado hay que imponer esa fuerza, esa unión, pero que se manifieste ante los ojos de la gente, ¿no? Esto es lo que hace falta. Efectivamente, porque no es que no te dicen qué es lo que te van a hacer. Te lo están diciendo. Por eso digo. Es decir, voy a quitar todo y punto. Yo si perteneciera a ese espacio, lo felicitaría. No pertenece a nosotros totalmente. No ocultan lo que van a hacer ahora, ya directamente te lo dicen. Entonces el trabajador tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar el trabajador. Le dicen, para, ¿cómo voy a perder la estabilidad? ¿Cómo voy a perder mi puesto de trabajo? ¿Cómo voy a hacer un aporte extraordinario para ver cuándo pierdo la estabilidad laboral para que me echen? O sea, no, 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 no hay lógica. No hay lógica. Pero sí, yo creo que estos dos años de pandemia, el movimiento obrero ha perdido hasta la llegada de los sectores para poder potenciar fuertemente lo que se viene. Espero que termine rápido estos pasos y que el año que viene nos encuentre a todos los trabajadores unidos con un concepto claro, con una propuesta clara y en defensa de los intereses de clase. ¿A quién pertenecemos nosotros a los laborantes? Porque lo que sí hacen bien los sectores dominantes del poder, ellos se mantienen unidos. Y nosotros todavía no hemos observado que es el ecuación real para tener un resultado positivo. Gracias, Gaby. No, gracias a ustedes, como siempre. Llegamos hacia el final de nuestro segundo bloque. Una pequeña pausa y enseguida regresamos con más informes en Vida Sindical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!